Yo, yo tu sabes que no falta la gente que no comprende Yo, sicarios, 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 ajá O sea, dando planes del enemigo, tu sabes, no te hagamos Escape, sicario, reparto, quebranto, mi canto, levanto, impacto Redacto, mi lírica aplica, indica la clica, sicario, presente, mi mente Domina la rama con Cristo, buscando la cima, escape, domina y conecta Si, ca, dios, sicario, por Cristo, llamado Escape, ya lo he demostrado, buscado, corrujada, que trata, corrujada, que trata, corrujada, de dos Debordio me quiere parar, que rompa mi pacto intacto Quebranto la mente que piensa que puede parar lo que ya comenzó Sicario, la mente de mente que invierte en la gente, que soy diferente dentro del ambiente Yo soy un creyente, escape, sicario, buscado, mi mente ya está conectada Armada, cambiada y guiada, a fiebre con esto me atesto Dispuesto para esto, no así moriré Si, ca, dios, ca, si, ca, dios Si, ca, dios, ca, si, ca, dios Tomala, comala, si te la voy, toma bucado, si, si, sicario Toma lo que quiere, bro, gato, blesso, todo el mundo puso en shock Holy Cristo, bro, él es mi pasión, bro Somos pecados por amarlo tanto Diablo, no podrá, es a Magic Carry Cosa graspa, él escapó, landi Si tú piensas que esta bola es real Él te mostrará lo que va a pasar De plástico, no sé con nada Ya tú verás lo que pasará Con la desgap, me guardo, eso no para Es el comenzar, mira ese ya ¿Quién venderá tu burbuja? Te voy a encerrar, no compro más De ahí salga, el time se va a ahora ya Si, ca, dios Ja, si, ca, dios Oh, si, ca, dios Ja, si, ca, dios Si, ca, dios Ja, si, ca, dios Si, ca, dios Ja, si, ca, dios Una implicación para que tú sepas Me confunde, me confunde, ajá, como hijos del king, ¿sabes? Grandiscard